¡Hola Lessons! ¿Cómo están? Bienvenidos a SciFeverso, tu canal de series y películas de ciencia ficción. En esta ocasión te quiero compartir el Top 7 de películas de viajes en el tiempo, así que ¡vamos con el vídeo! En el puesto número 7 tenemos a The Last Charnado o It's About Time. Estrenada en el año 2018 bajo la dirección de Anthony C. Ferrante, nos cuenta la historia de Finn, el cual logra desbloquear el poder para viajar en el tiempo que tienen los Charnados, que son una especie de tiburones voladores, y de esta forma pretende salvar el mundo y resucitar a su familia en su viaje. Finn luchará contra nazis, dinosaurios, caballeros e incluso se dará una vuelta en el arca de Noé. Esta vez lo importante no es cómo detener a estos tiburones, sino cuándo. Esta es la sexta entrega de la franquicia Charnado, es una película bastante loca, pero te la recomiendo muchísimo. En el siguiente puesto tenemos a Predestinación, estrenada en el año 2014 bajo la dirección de Michael Spreed. Nos cuenta la historia de un agente especial de un departamento secreto del gobierno, la cual es una agencia creada en los años 80 que permite realizar viajes en el tiempo. Tendría que realizar una compleja serie de saltos temporales hacia atrás en el tiempo, con el fin de detener al conocido como el terrorista fallido. Un individuo que está poniendo bombas por todo el país con miles de víctimas. En uno de sus viajes a los 70, la gente que trabajaba encubierto como camarero en un bar, conoce a un hombre que le narra una historia extraordinaria. En la siguiente película tenemos a Bienvenidos al Ayer, estrenada en el año 2015 bajo la dirección de Dean Israelite. Nos cuenta la historia de un grupo de jóvenes que se embarcan en una aventura cuando descubren planes secretos para construir una máquina del tiempo. Ellos utilizarán esta máquina para arreglar sus problemas y obtener beneficios personales. Pero no puede ser tan sencillo, van a tener que afrontar las consecuencias de cambiar el pasado. En el siguiente puesto tenemos a Ocultos por la Luna, estrenada en el año 2019 bajo la dirección de Gene Mikle. Nos cuenta la historia que en 1988 el oficial de la policía de Philadelphia, Thomas Lockhart, ansioso por convertirse en detective, comienza a seguir la pista a un asesino en serie que misteriosamente resurge cada nueve años. Cuando los crímenes del asesino empiezan a desafiar cualquier explicación científica, la obsesión por descubrir la verdad amenaza con destruir su carrera, su familia y posiblemente su cordura. Acá nos damos cuenta que la villana, como no podía ser de otra forma, es una cariño privada. En el siguiente puesto tenemos a Durante la Tormenta, estrenada en el año 2018 bajo la dirección de Oriol Paulo. Nos cuenta la historia de una misteriosa interferencia entre dos tiempos. Provoca que Vera, una madre felizmente casada, salve la vida de un niño que vivió en su casa 25 años antes. Pero las consecuencias de su buena acción provocan una reacción en cadena que hace que despierte en una nueva realidad donde su hija nunca ha nacido. Ella tendría que hacer todo lo posible por arreglar la línea temporal y la única forma de que lo logre es suscribiéndose a Sci-Fi Verso, activando la campanita y dejándome en los comentarios para ti cuál es la mejor película de viajes en el tiempo. En el siguiente puesto tenemos a Time Trap o Trampa de Tiempo, estrenada en el año 2017 bajo la dirección de Mark Dennis. Nos cuenta la historia de un grupo de estudiantes que se aventuran en las cuevas de una remota ubicación de Texas para buscar a su profesor favorito de arqueología. Queda desaparecido sin dejar rastro mientras buscaba la fuente de la vida o la fuente de la juventud. Sin saberlo se introducen en un lugar en el que cambia el sentido de la noción del espacio-tiempo. Básicamente quedan en un bucle temporal y esto los obliga a adelantarse cada vez más en la cueva para averiguar qué oscuros secretos les aguarda en él. En el siguiente puesto tenemos a La Guerra del Mañana, estrenada en el año 2021 bajo la dirección de Chris McQuarrie. Nos cuenta la historia de que un día el mundo se paraliza cuando un grupo de viajeros en el tiempo se transporta desde el año 2051. Para entregar un mensaje urgente, la humanidad está perdiendo la guerra mundial contra una especie alienígena letal. La única esperanza de supervivencia es que le des like a este video y que los soldados y ciudadanos del presente sean transportados al futuro y se unan a la lucha. Entre los reclutados está el profesor de instituto y padre de familia Dan Foster, así es Star-Lord, quien decidió salvar al mundo por su hija. Se une a una brillante científica y a su padre en una búsqueda desesperada por describir el destino del planeta. ¿Podrás lograrlo? Bueno, te invito a que veas esta increíble película. Y como sé que quieres conocer qué otras películas ver este fin de semana, he preparado estos videos y también te invito a suscríbete a Saifi Girls, así que te veo en la próxima Saifi Aventura.